El 7 de agosto Casi una gitana Con su cara morena Que nadie se le compara Sus oídos dos estrellas Hay dos días si te llaman Su mamá Pastori Que celebra su cumpleaños Con mucha alegría Con su niña se le va bailando Y su papá José Ya se compra con las manos Dieciocho años cumplen La reina de la casa Y es la niña Loli Olé Que buena gitana Dieciocho años cumplen La reina de la casa Y es la niña Loli Olé Que buena gitana Dieciocho años cumplen La reina de la casa Y es la niña Loli Olé Que buena gitana Y su tía la hermira Que a ella la quiere tanto Sin él a su sobrina Para ella es un encanto Y su primo Rafa Con la coro sale bailando Y su hermano Ramón Con la vida está celebrando Que buena familia Que buena familia Aunque sin él a los toalos Que no se olviden los sirva Que por costumbre ellos quieran Que yo soy bueno gitana Dieciocho años cumplen Dieciocho años cumplen La reina de la casa Y es la niña Loli Olé Que buena gitana Dieciocho años cumplen La reina de la casa Y es la niña Loli Olé Que buena gitana Dieciocho años cumplen La reina de la casa Y es la niña Loli Olé Que buena gitana La loli, la loli, como se lo baila La loli, la loli, como se lo baila La loli, la loli, como se lo baila La loli, la loli, ¿cómo se lo baila? El José, el José, con la Pastoria baila 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 Familián, familia, son de los tobados Familia, familia, son de los tovalos Familia, familia, sin él a los sirva Familia, familia, sin él a los sirva Familia, familia, son de los tovalos Familia, familia, son de los tovalos Familia, familia, sin él a los sirva Familia, familia, sin él a los sirva Gracias.